Y dice Romano 12.2, así que, perdón, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romano 12.2, do not conform any longer to the power of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approach what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Algunas de las personas que conoce en este mundo, en este mundo, están tratando de cambiar algo, tal vez algunos desean cambios en su matrimonio, en sus finanzas, en su trabajo, la mayoría de las personas quieren un cambio, pero muchas de esas personas no quieren cambiar su mente, no quieren cambiar su vida, no quieren cambiar su vida, no están dispuestos a una transformación en ellos mismos, queremos que el mundo cambie, pero no cambiamos nosotros, Pablo habla a los romanos, Paul is talking to the Romans, muy claro en este texto, very clearly in this text, el encabezado de este párrafo de esta porción bíblica, es deberes cristianos, así dice en mi Biblia, en su Biblia como dice, en mi Biblia, that's what it says, what is your Biblia saying, Christian duties, el propósito de Pablo con este libro, Paul's purpose with this book, a los romanos, to the Romans, no era corregir una doctrina falsa, was not to commit their right to Paul's doctrine, no era reprender sus vidas, it wasn't to rebuke their lives, ya que la iglesia romana era doctrinalmente sana, because the Roman church was doctrinally healthy, pero ellos tenían la necesidad de la instrucción, but they had the need for instruction, y del alierto, and the encouragement, para seguir por el camino correcto, to follow on the correct path, entonces que les quería decir con este texto, So what was Paul trying to tell them with this text? Voy a leerlo en una versión más, este, nueva, en la nueva versión internacional. I want you to read it in the new international version, a more modern version. Dice, no se amolden a este mundo actual, sino se han transformado mediante la renovación de su mente, y así podrá comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable, perfecta. Dice, no se amolden a este mundo actual, but be ye transformed according to the renewing of your mind, so like that you will be able to prove which is the will of God, good, pleasing, and perfect. Dice, no se amolden. Dice, no se amolden. It says, do not mold yourself. Si saben que es un molde, verdad? Los que hacen repostería. Los que hacen repostería. Like when you make pastries. Los que hacen pies. Los que hacen, 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 los que hacen make pies, ¿verdad? Que tiene que quedar bien colocado, bien amoldado. It has to be molded really well. Para que quede bonito el cake. So that the cake will be beautiful. So point number one, no te pongas cómodo. Do not be complacent. Dios en esta mañana nos dice, no te pongas cómodo. This morning God is telling us, do not be complacent. Como ya lo dije, el significado de amoldar es acomodarse, ajustarse a un lugar o a una situación. The meaning of mold is to accommodate, to adjust to a place or a situation. Amoldarse es ponerse de acuerdo una cosa con otra. To mold is to put one thing according to another. Cuando Pablo les dice, no se conformen a este mundo. Les estaba diciendo, no se ajusten. Les estaba diciendo, no se ajusten. No se pongan cómodos. No se pongan cómodos. No se pongan de acuerdo con este mundo. En estos tiempos, el mundo cada día está peor. Mencionaba la hermana Pérez. Sr. Pérez was mentioning, chaos, 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 in all the continents. Y aunque sabemos que nuestra ciudadanía no es de este mundo. And even though our citizenship is not of this world. Sino que somos extranjeros. But we are strangers. There's a lot of Christians. De la Iglesia Universal. Of the Unicorful Church. Ajustándose. Adjusting. Siendo ciudadanos de este mundo. Being citizens of this world. Conformándose con lo que el mundo ofrece. Being complacent with or comfortable with what the world is operating. Muchos cristianos. Many Christians. Tal vez nos estamos poniendo cómodos. Maybe we're getting comfortable. Estamos viviendo cómodos en este mundo de maldad. We're living comfortably in this world of evil. A lo bueno le llaman malo. To the good things they call them bad. Y a lo malo le llaman bueno. And to the bad they call good. ¿Qué es lo que está haciendo la Iglesia de Cristo? What is Christ Church doing? Con lo que está pasando en el mundo. With what is going on in the world. ¿Qué es lo que estamos haciendo hermano? What is it that we are doing brothers and sisters? Muchos estamos siendo convencidos. Many of us are being convinced. Politicamente. Y mentalmente. Mentally. De los cambios que está haciendo Satan. Of the changes that Satan is doing. En las escuelas. In the schools. En las leyes. In the laws. Ya hay leyes. Ya hay leyes. En muchas partes. No solamente aquí en Estados Unidos. Not just in the United States, but in a lot of places. Que apoyan el aborto. Que apoyan la muerte. Que apoyan la muerte. They support death. Ya hay leyes. There's laws. Que apoyan. Que apoyan. Que el hombre quiera ser mujer. Que el hombre quiera ser mujer. Que el hombre quiera ser mujer. Desde niño. Desde niño. Or en childhood. Tú decides que ser. Dice la ley. The law says you decide what you want to be. Que la niña quiera ser hombre. That the little role wants to be a little boy. Si tú quieres ser hombre. Mija. No. No te vamos a poner. Hay un modismo que se llama binario. No binario. Es un modismo satánico hermano. If you want. They can tell their daughter. If you want to be a boy. You can do whatever you want to be. There's a satanic group. Movement that is going. Porque nacen los niños. Y no le ponen si es hombre o si es mujer. Because now children are being born. And they don't find whether it's a male or female. When they are four or five years old. They decide what they want to be. And what are we doing. As a church. A lo mejor no estamos de acuerdo. Maybe we're not in agreement. Because we know that is something that God hates. But we also are not lifting our voice. Tampoco estamos predicando a Christ. Also we're not preaching Christ. No queremos faltarle. Estar a respect. We don't want to. Lack the respect for that. Y ellos le faltan al respeto a Dios en nuestra casa. And they lack the respect to our body in our face. ¡Eluya! A todos. Le están faltando respeto a nuestro padre. They are lacking respect to our father. Yes. Si hablan de mi papá. De Renato. If they talk about my earthly father. Yo me molesto. I will be bothered. Si alguien habla mal de mi madre o de mi padre. If somebody talks badly about my mother or my father. Yo me enojo. I get mad. Si alguno de mis hermanos ofende a mis padres. If one of my brothers offends my parents. Yo como hija me molesto. As a daughter hit father's people. O me siento triste. Or I feel sad. Y el mundo. And the world. Se la vas ofendiendo a Dios. She's offending God. Right in our face. Y nosotros hermano. And we. No estamos diciendo nada. Are not saying anything. ¿Por qué no hablamos? Why don't we speak? ¿Por qué no evangelizamos? Why don't we evangelize? ¿Por qué estamos aceptando las leyes que están en contra de Cristo? Why are we accepting the laws that are against Christ? La iglesia. The church. Está usando los métodos incorrectos. He's using incorrect methods. Queremos alcanzar el mundo. Al perdido. We want to reach the world. We want to reach the laws. Actuando como el mundo. Acting like the world. Queremos convertir a los malos. We want to convert the bad ones. Siendo malos. Being bad ourselves. Muchos ya no creen en Cristo. A lot of people don't believe in Christ anymore. Pero no por culpa de él. But not because of his fault. Porque él es perfect. Because he is perfect. Sino por culpa de nosotros. But it is our fault of our own. Y esta palabra hermano. And this word brethren. Me está doliendo. Is hurting me. Porque muchas veces yo no he sido testimonio para mi familia. Because many times I have not been a testimony to my family. Porque he dejado que el viejo hombre. Because I have allowed the old man. Salga. Come out. Porque muchas veces no he tenido amor y misericordia. Because many times I have not had love and mercy. Porque solamente a veces he mostrado mi enojo al ver los que están hundidos en él. Because sometimes I have only demonstrated my hate. Because of course they're sending him. Porque a veces ya no les hago. Because sometimes I don't talk to them. Pablo les dijo a los cristianos en Roma. Paul told the Christians in Roma. No se ajuste. Do not adjust. Porque las leyes para ellos en ese tiempo. Because the laws for them at that time. Era rendirle culto al emperador. Was to render worship to the emperor. El emperador de ese tiempo. The emperor of that time. Creó. Inventó. He invented. Su propio culto. His own worship. Como divinidad. As they were divine. Y tenían costumbres y prácticas paganas. And they had pagan practices at that time. Que todos Romanos profesaban. That all the Romans were prophesying about. Pero a Pablo le preocupaban los cristianos a ellos. But Paul was worried about the Christians there. A Pablo le preocupaban los cristianos judíos que estaban en Roma. Paul was preoccupied with the Christian Jews that were in Rome. Le preocupaban los que se habían convertido. He was preoccupied with those that had been converted. Pablo estaba preocupado que cayera también en estas prácticas. Paul was concerned that they would also fall into his practices. Que se desviaran de la sana doctrina. That they would sway away from the divine doctrine. A Dios le preocupa. God is concerned. Que nosotros caigamos. That we fail. Que nosotros nos ajustemos. That we adjust. Que nosotros nos amordemos, nos acostumbremos. That we mold ourselves. Or that we get accustomed to. A este mundo. To this world. No se ponga cómodo. Do not become complacent. Estamos en este mundo. We are in this world. Pero no somos de este mundo. But we are none of this world. No dejarnos moldear por lo que pasa alrededor. Do not allow yourself to be molded by what goes around. No dejarnos moldear por el mundo. Do not mold yourself according to the world. Es no dejar que las costumbres. Do not let the customs. Las formas. The forms. Los pensamientos. The thoughts. De este mundo que aborrece a Dios. Of this world that hates God. Maneje nuestra mente. Manage our mind. Y nuestra manera de vivir. And our way of living. Si usted no quiere que sus hijos. If you do not want your children. Vivan como este mundo. To live like this world. Si yo no quiero que mis hijos vivan como este mundo. Yo no quiero que mis hijos vivan como este mundo. Tenemos que enseñarles a vivir para Dios. Tenemos que moldearlos. Ya no tendrán por los que. Tenemos que molestar. Tenemos que enseñarnos a que no se dejen moldear por el estado. No tendrán que no se dejen moldearse por el estado. Satan está metiendo en las escuelas. ¿Qué vamos a hacer como padres? ¿Qué vamos a hacer como padres? A veces nos causa algo bien. Sometimes we think it causes a funny feeling. I'm going to tell you something. It's not to embarrass me or my daughter. She's asleep. Now, when we were on vacation a few days ago, uno de mis sobrinos que tiene como cuatro años, one of my nephews that is about four years old was singing a modern song. A one of Shakira's songs. You all know her. ¿Verdad? Right? So then, the little boy wasn't singing it, but he was listening to it on his cell phone. Can you know what Suri was saying? She was singing the song. And everybody thought it was funny. Because if you have heard her talk, you know how she does her facial moves when she talks. And you know what Suri was saying? The ladies don't, women don't cry, ladies don't cry. And many thought it was funny. La primera vez me causó como que gracia también. Like, the first time that I heard her, it kind of like tossed, it was funny for me. Pero el Espíritu Santo, me le doyó. But the Holy Spirit came to work in me. ¿Quieres eso para tu hija? You want that for your daughter? Amén. ¿Quieres que el mundo la raste? You want the world to drag her? ¿Quieres que el mundo la molde? You want the world to mold her? Y aunque es una niña, and even though she's a child, yo le tuve decir que no, yo le tuve que decir que no, I had to tell her no. Y ella lo trae porque los niños no aprenden. And she had it because children learn everything. Lo que usted le enseñe, eso va a aprender. Well, you teach them, that is what they are going to learn. If you teach them about the world, they're going to become of the world. And if you give them testimony from the word of God, they will learn that. And I had to tell her, me, a daughter, God doesn't like that. The pastors are going to scold you. And the pastor is of the co-witness. She had to calm herself. Because she knows that she's going to be scolded and she will not get candy. But she has to understand. And we have to show her what is good and what is bad. Because then they're going to be evolving in this system of this world. El sistema de creencias contrarios a Dios. That system of believing against God, contrary to God. Se expande por todas partes. It's expanded through all places. Educación. Education. Política. Politically. Cultura. Culture. Religion. Este sistema contra Dios está expandiendo. This system against God is expanding. It's spreading. Y no es fácil cambiar. And it's not funny to change. La manera de vivir. A way of living. De muchos. Of many people. De nosotros mismos. Even ourselves. Cuando ciertos conceptos y prácticas. When certain ideas and concepts. Se han ido normalizando en la sociedad. Have become the normal in society. No es fácil como cristian. It is not easy as cristians. Yo no le estoy diciendo que es fácil. I am not telling you it's easy. Pero no podemos llegar al punto. Or we cannot come to the point. De ver normal en pecado. To see sin as normal. No. No. Nosotros tenemos que defender la verdad. We have to defend the truth. La verdad de Jesucristo. The truth of Jesus Christ. La salvación. Salvation. No es negociable. Is not negociable. No podemos negociar con el mundo. Nuestra alma. We cannot negotiate with the world. Our soul with the truth of the world. Punto número dos. Point number two. Transformate. Transform yourself. La palabra transformarse. Usted ya sabe qué significa. The world transform. You already know what it means. Cambiar de forma. To change a form. A algo o a algo. Of something or someone. Y la palabra renovarse. And the word renew. Transform. Ese resultado que adquiere una persona. Is the result that you receive. When a person. Que la hace verse como nueva. To make the person look like new. Cambio de una cosa vieja. Change from one whole thing. Por una nueva. For a new thing. ¿Qué nos dicen? Segunda en Corintios 5.16. What does 2 Corinthians 5.16 tell us? ¿Pueden buscarlo en su Biblia? Yo se lo voy a leer aquí. Can you look right in your Bible? And I'm going to read it to you here. Si alguno está en Cristo. If someone is in Christ. Nueva criatura es. He's a new creature. Las cosas viejas pasaron. All things are passed away. Y todas son hechas. And all have been made new. Tenemos que entrar en esa metamorfosis. We have to go through that metamorfosis. En ese cambio de mente. In that change of mind. En ese cambio de vida. In that change of life. Dice, todas las cosas son hechas nuevas. He says, all things have become new. No solo mi vestimenta. Not just my clothing. Porque hay una mentalidad equivocada. Because there's an erroneous mentality. De pensar que por como nos vestimos. To think about because of how we dress. Vamos a ser cristianos. We're going to be Christians. Y claro que la Biblia nos dice, ¿verdad? Que nos tenemos que vestir con modesta, con pudor. Claro que sí. And of course the word tells us that we should dress modestly. Pero puedo vestirme lo más modesto posible. But I can dress myself in the most modest way possible. Pero si mi mente no cambia. But if my mind doesn't change. Si no hay una transformación. No va a cambiar mi vida. My life will not change. No va a cambiar mi entorno. It's not going to turn. It's not going to change. Tenemos que pasar esa metamorphosis. We need to go to the metamorphosis. La palabra metamorphosis. The word metamorphosis. Del antiguo griego. From the ancient Greek. Que es meta. Que significa cambio. That means change. Y morfe. Y morfe. Que significa forma. That means. I'm going to go back a little bit. The ancient Greek. Renew. Is change. And morfe. Means form. Entonces nosotros tenemos que transformarnos. So that we need to transform ourselves. Por medio de una mente renovada. By a renewed mind. Si cambia nuestra mente. Can you change your mind? Can you change your mind? Our life will change. Cuando usted escucha la palabra metamorphosis. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? When you hear the word metamorphosis. What is the first thing that comes to your mind? Yo cuando escucho esta palabra. When I hear this word. Luego, luego pienso en la mariposa. I quickly think about that. What is life? Porque en la escuela es la explicación más amplia que nos daba. Because it's cool. That was the explanation they would give us. Una oruga. A little worm. Caterpillar. Un huevo, perdón. A little egg. Se convierte en lava. En larva. It transforms into the larva. The egg. Una oruga. A caterpillar. Y luego una mariposa. And then the butterfly. Ese es el proceso. That is the process. Entonces nosotros tenemos que pasar ese proceso. So that we have to go through that process. Porque ya no somos orugas. Porque ya no pertenecemos a este mundo. Porque ya no pertenecemos a este mundo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo va a ser posible esto? And how are we going to do it? How is this going to be possible? Meditando. Meditating. En la ley de Jehová. En la ley de Jehová. En la ley de Jehová. Día y noche. Day and night. Entre más pensamos en Dios. And the more we think about God. Menos pensamos en el mundo. The less we think about the world. Mientras más meditamos en su palabra. While we're going to take more in this part. Menos tiempo tendremos para el mundo. Next time we will have our heroes. Y es que el enemigo está usando armas tan susceptibles. And it's that the enemy is using susceptible weapons. Tan inocentes. So innocent. Y no nos estamos dando cuenta. And we're not even realizing. Cómo nos está cambiando nuestra manera de pensar. How is changing our way of thinking. Yo llegué a un punto de que ya no compartía textos bíblicos. I got to a point where I was not sharing biblical text. En mi Facebook. In my Facebook. Porque yo decía. Ay. Pero este se cree mujer. Ay. Pero esta se cree hombre. O this will think she's a man. Y yo llegué a pensar. No se vayan a ofender. No vayan a pensar que lo digo por ellos. And she said. I want them to be offended. I want them to think. I'm saying that it's a man. Podemos llegar a este punto. We can get to this point. De moldearnos. A este sistema. A este cambio. A este. Pecado. To mold ourselves to this system. To this sin. Pero tenemos que levantarnos como iglesia. Pero we have to rise up as a church. Tenemos que hablar al tiempo y fuera del tiempo. We have to talk in time and out of time. Porque Cristo viene pronto. Because Christ is coming soon. Hemos dejado de caminar por las sendas antiguas. We have built to pocket the whole past. Para vivir un evangelio moderno. To live a modern gospel. Y usted ya sabe. And you already know. Usted lo ha visto. You have seen it. Y muchas veces usted lo ha hecho. And many times we've done it. El evangelio moderno. The modern gospel. Que solo junta gentes. It also only gets people together. Pero no salva almas. But it does not save souls. Un cristiano verdadero. A true Christian. No es solo aquel que confiesa a Cristo como su salvador. It's not only one that confesses Christ as their savior. Sino es aquel que piensa y vive. But it's that one that thinks and lives like him. Que piensa y vive como dice la palabra. That thinks and lives like the word says. Hemos estado pensando por este último tiempo. We have been thinking this last time. Que todo lo que pasa es normal. That everything that's going on is normal. Y a veces decimos. And sometimes we say. Oh, es necesario que pase. Oh, it's necessary for it to happen. Sí, es necesario porque lo dice la palabra. Yes, it is necessary because the word says it. Pero la palabra también dice que los cristianos predicaban y eran confrontados y eran perseguidos a causa de Cristo. But the word also says that the Christians at that time were persecuted for the father of Christ. El mundo nos aborreció. The world hated us. Porque no lo conocen a él. Porque no lo conocen a él. Las redes sociales. The social networks. Nos bombardean. It bombardea. Con una manera incorrecta de ser de llevar nuestra vida. With an incorrect way of us living our life. Nos enseñan a tener una alta autoestima. They teach us to have a high self-esteem. A las mujeres nos enseñan que valemos mucho y que nadie nos puede disunir. So, it shows that the women, no one can do anything to us and no one can travel on us. Nos enseñan a querernos mucho. They teach us to love ourselves a lot. Nos enseñan a que nosotros somos primero ante todo. They teach us that we are first before anything. Y que nuestra felicidad es lo más importante. And that our happiness is the most important thing. Pero la Biblia dice lo contrario. But the Bible says the contrary. La Biblia nos dice. The Bible tells us. Deny yourself. Pero hermano, hemos ido adaptando esa manera de pensar. But brothers, we have been adapting to that way of thinking. De vivir como víctimas. To live like victims. De vivir como que yo merezco todo. To live like I deserve everything. Que yo soy una mujer poderosa. That I am a powerful woman. Pero Cristo no me dice eso. But Christ doesn't tell me that. Cristo me dice, niegate. Christ tells me to deny myself. Cristo me dice, perdona a los que te ofenden. Christ tells me to forgive those that offend me. La Biblia me dice, camina otra milla más. The Bible tells me to walk one more mile. Pero nosotros. But we. Nos estamos confundiendo. Are confunding ourselves. Debemos pensar más como Cristo. We should think more like Christ. Y no hablo solamente de una transformación externa. And I'm not talking about an outward transformation. Sino de adentro. But from the inward. De nuestra mente. Of our mind. Pablo quería que la iglesia en Roma se transformara. Se renovara. Paul wanted the church in Rome to renew itself. ¿Y qué renovación? And what is renewing? Algo que adquiere una persona que la apresa como nueva. Something that you acquire that makes it look like new. Como nueva mira luna. Like a new creature. La gente nos mira como nuevas criaturas humanas. Diferente. Do people see us like new creatures that are different? O nos mira igual que siempre. Or do they see us the same as always? ¿Acaso la gente sabe que somos cristianos la gente que nos rodea? Do the people around us see around that we're Christians? Que somos hijos de Dios. That we are children of God. Que somos hijos de Dios. Pablo quería que la iglesia se renovara. Paul wanted the church to be renewed. Y no dejara que los pensamientos impuestos por el emperador fuera una ley para ellos. Nosotros no debemos dejar que las leyes que se están actualizando, hermanos. No debemos dejar que el sistema de este mundo nos gobierne. Debemos dejar que el evangelio nos transforme totalmente. We should allow the gospel to transform us completely. Para poder tener la mentalidad de Cristo. So that we can have the mentality of Christ. Para poder llegar a decir. So that we are able to say. Ya lo vivo yo. I no longer live. Mas Cristo vive en mí. That's right. That's right. That's right. Punto número tres. Point number three. Si cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. If you change your way of thinking, it'll change your way of living. For now, dear brothers, everything that is true. Everything that is honest, everything that is just, everything that is pure, lovely, everything that is of good report. If there is any virtue worthy of praise in this thing. Lo que aprendieron y recibieron, oyeron y vieron de mí. So what they learned and received and heard and saw from me, esto hagan, this new, y el Dios de paz estará con ustedes. And again, the God of peace will be with you. La mentalidad, the mentality, se forma a partir de nuestros sentidos. It's formed by our senses. Lo que percibimos. What we perceive. Lo que escuchamos. What we hear. Lo que vemos. What we see. Lo que sentimos. What we feel. Cada persona, perdón y su sistema operativo de la mente. Every person in their senses forman ideas para tener una mejor visión de su vida. Form ideas to have a better idea of their life. A vision of their life. Esto nos enseña, this shows us, que lo que escuchamos o lo que vemos, that what we hear or what we see, influye en nuestra mente, influences our life, our mind, y como piensas es como vives. And how you think, that's how you live. Todo lo que vemos, everything we see, todo lo que escuchamos, everything we hear, influye en nuestra mente, influences our mind, influences in our way of living. Entonces, si nosotros vemos, milagros, si nosotros vemos la gloria de Dios, si nosotros escuchamos su palabra, si nosotros escuchamos la voz de Dios, la voz de su Espíritu Santo, tiene que haber a fuerza un cambio en nuestra mente. Va a haber una transformación en nuestra manera de vivir. There's going to be a change in our way of living. Pero si nosotros escuchamos, lo que el mundo nos dice, lo que vemos en el teléfono, o que vemos en las redes sociales, o que vemos en las redes sociales, si nosotros nos la pasamos viendo, o escuchando esos modismos, if we continue to listen to those modernisms, tarde o temprano vamos a andar haciendo. Soon or later, we're going to be doing them. Y lo peor aún, and though even worse, los vamos a querer meter en la iglesia. We're going to want to come into the church. Jesus es luz. Jesus is light. No oscuridad. No, not far. Grábese eso. Recuerde that. You know that already. Always remember it. Jesús es luz. Jesus is light. Y no oscuridad. And not darkness. Ya hay un modismo de oscuridad dentro de la iglesia. And there's a modernism of darkness in the church. Que como iglesia de Cristo, tenemos que levantarnos y dar. As a church of Christ, we need to stand up and pray. Para que haya esa transformación en la iglesia en general. So that there will be a transformation in that church in general. Al final del texto. At the end of the text. Que leímos al principio. That we read at the beginning. Dice. It says. Para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios en la vida perfecta. So that you will be able to think. So you will be able to see which is the law of God that is good and perfect. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? How are we going to know God's will? Brother, this message. Me pegó mucho. It really hit me. ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios? How am I going to know God's will? Si a veces está leyendo la palabra. If you sit up reading the word. Estoy viendo TikTok. I'm looking at TikTok. Y me defiendo. And I defend myself. Diciendo. Ay, pero estoy escuchando predicas. Oh, but I'm listening to preaches. Ay, pero estoy escuchando como limpiar la casa. Oh, but I'm listening to how to clean the house. Ay, pero estoy escuchando como este. Cuidada el bebé. Oh, but I'm listening to how to take care of my child. Ponemos pretext. We put all kinds of excuses. Pero estamos invirtiendo nuestro tiempo. But we are investing our time. En las cosas equivocadas. In the wrong days. Esto es lo que nos va a transformar. Esto es lo que nos va a transformar. La palabra es lo que nos va a transformar. La mente. The word is what is going to transform our mind. Cambia nuestra mente. And if our mind changes. Cambia nuestra vida. Our lives will change. Porque usted va a ser lo que piensa. Porque usted va a ser lo que piensa. El mundo sabe esta teoría. The world knows this theory. Muchos personas motivacionales. No sé cómo se dice. A lot of motivational speakers. Les hacen creer. Make you believe. Se meten en su mente. They come into your mind. Y la persona lo cree. And the person believes it. Y vive como está. And she lives like so. Aunque no sea así. Even though it shouldn't be that person. Imagínese cuánto más poder no tiene la palabra de Dios. Imagínese how much more power the word of God has. Para convencernos. To convince us. Para retarruirnos. To come and work. Para hacernos volver de nuestro mal camino. To help us come back and return from the old paths. Para transformarnos. To transform us. Solo aquel que se ajusta. Solo aquel que ajusta. Su manera de pensar. Su manera de pensar. Only that one that adjusts their way of thinking. A la enseñanza de las escrituras. To the teachings of the gospel. Puede discernir lo que es realmente bueno. Can discern what is truthfully right. Solo aquel que está experimentando la transformación. Only that one that is experimenting that transformation. De su manera de pensar. Of their way of thinking. Puede saber cuál es la voluntad de Dios. Can know what is God's will. Y solo así podemos hacerlo bueno delante de él. And only like that God will do the right things before him. Solo de esta manera. It is only in this way. Vamos a poder tomar decisiones acertadas. That we can make some truthful decisions. Y vamos a poder seguir por el camino correcto. If we're going to be able to walk in the correct role. ¿Cuántas malas decisiones no hemos tomado? How many bad decisions have we not made? Solo por no escuchar a Dios. Just because we were not listening to God. Solo por no consultarlo con su palabra. Only because I'm not consulting it with his word. ¿Cuántas malas estamos pagando todavía? Las consecuencias de una mala decisión. How many of us are still paying for the consequences of a bad choice or decision that we make? Cuando tu mente está conectada con el Espíritu Santo. Will your mind is connected to the Holy Spirit. Cuando empezamos a caminar como Cristo. Cuando empezamos a caminar como Cristo. Vamos a tomar mejores decisiones. Vamos a tomar mejores decisiones. Solo así. Only like that. Vamos a poder pensar y vivir como Él. Are we going to be able to think and live like Him. Porque el Espíritu y la Palabra nos aseguran. Porque el Espíritu y la Palabra nos aseguran. Salmo 32, 8. Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. I will put my eyes over you. Para terminar. Conclusion. Está comprobando, estamos comprobando la voluntad de Dios. Are we probing God's will? ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? You know if a God's will is for your life? ¿O solo estamos viviendo así como amanezca? Or are we just living like how it comes up in the morning? Se amanece en un lado, nos duele el cuerpo. If it's coughing, our body hurts. Se amanece lloviendo. If it's raining, we're cold. Estamos viviendo aquí. ¿Por qué hay que día? We're living just as the day comes. Porque no conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Because we do not know God's will for our life. Desde esta etapa de su vida. From this stage in your life. Como madre. As a mother. Como padre. As a father. Como hijo. Como hijo. Como abuelo. As a grandparent. ¿Qué tan comprometidos estamos? How committed are you? Con la renovación de nuestra mente. With the renovation of our minds. ¿Qué tan comprometidos estamos? How committed are we? Con la voluntad de Dios. With the will of God. ¿Qué tan alineados estamos? How alineados are we. A la voluntad de Dios. To the will of God. ¿Acaso si Dios nos dice blanco? If God tells us white. Nosotros hicimos sí, blanco. We say, yes, white. Pero hermano, cuando andamos pensando como el mundo. But when we are thinking like the worst. El Señor nos dice blanco. God says white. Y nosotros, ah. And we say, ah. ¿Qué me quedara sin Dios? What is God trying to tell me? Verde. Green. Amarillo. Yellow. Black. ¿Qué nos damos, hermano? And there we are. Mortificados. Just because they're worried. Porque no sabemos qué hacer. We don't know what to do. Porque no estamos alineados a los pensamientos de Dios. Because we are not aligned with the thoughts of God. La única manera de ser un sacrificio vivo. The only way to make a living sacrifice. Que se presenta a diario a Dios. That is presented daily unto me. De manera santa. In a holy way. Agradable. Perfect. Y en verdadera adoración. And in true worship. Es por medio de la renovación de nuestra mente. It's through the renovation of our mind. Por medio de la palabra de Dios. By the word of God. Ya no vivimos más como este mundo. We no longer live like this world. Ya no vivamos más como este mundo. We should not live any longer like this world. Ya no nos ajustemos. Ya no nos pongamos cómodos. We should not be comfortable or adjusted and complacent with this world. Transformémonos. Let us transform ourselves. Porque si cambia nuestra mente. Cambia nuestra vida. Our life will change. Vivamos conforme al Espíritu. Let us live according to the Spirit. Conforme a la palabra de Dios. According to the word of God. Y esto nos ayudará a entender. And this will help us to understand. En cambio de Dios para este mundo. The plan of God for this world. Que consiste en traer la gloria de sí mismo. That consists of bringing the glory to himself. Restaurar la creación a su estado original. Restoring his creation to the original state. Y ofrecer la salvación de los pecados. And to offer salvation to the sinners. Ofrecer la salvación para los pecadores. Offering salvation to the sinners. Cuando nosotros entendemos esto. When we understand this. Significa que estamos de acuerdo con el propósito de Dios. It signifies that we are in accordance to the will of God. Por medio de Cristo. Through Jesus Christ. Usted conoce su vida. You know your life. Yo no la conozco. I don't know it. Usted no conoce a mí. You don't know me. Yo no vivo con usted. I don't live with you. Pero Cristo lo conoce. By Christ. Y el Espíritu da testimonio. And the Spirit gives testimony. Entonces hermano. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? So brethren. How are we living our life? ¿Cómo está nuestra mente? How is our mind? Todo lo que pensamos. Everything that we think. Se va aquí. Comes here. Y de aquí se convierte en una acción. And from here it turns into an action. En un estilo de vida. In a style of life. Si nosotros pensamos como Cristo. If we think like Christ. Viviremos como Él. Viviremos como Él. Si nosotros pensamos como Cristo. If we think like Christ. Veremos su gloria en nuestra vida. We will see His glory in our lives. En nuestra familia. In our family. En este lugar. In this place. Veremos milagos humanos. We shall see miracles. Cuando la gloria de Dios esté presente. Cuando la gloria de Dios esté presente. Ya estaremos distraídos. We're not going to be distracted. Ya estaremos dentro del celular. We're not going to be distracted. We're not looking at that step up to see if it's already told. Cuando estemos conectados con la mentalidad de Cristo. When we're connected to the mentality of Christ. No existe el tiempo. There will be time when it exists. Solo su gloria. Only His glory. God bless you. I hope you enjoyed the message. I hope that you can get a word that will hold you throughout the week. If you need prayer. Or if you would like to give a donation. Please go to our website. There's a form there that you can fill out. And we'll be praying for you. If you would like to visit our church. We will have here on Wednesday. And we will have here on Sunday. Our times. If this is your first time. Please hit the subscribe button. And if you liked it. The message. Please give us a thumbs up. Okay. If you want to know every time we load up another video. Please hit the bell. Or hit the notification button. God bless you. Take care. God bless you.